Bueno, hermanos, que Dios bendiga. Pues, doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que me da el Pastor de poder compartir su palabra. Y vamos a la Biblia, Libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, al 47. Mientras lo hayan, hermanos, quiero pedir de sus oraciones. Primeramente, Dios ora para el mes de noviembre, tal vez en los primeros. Salgamos para México, echar una vuelta allí a Santiago y ver a los otros misioneros. ¿Verdad? Que estamos allí alrededor, son como cinco misioneros. Entonces, pienso tener algunas actividades con ellos estos días que llegue a estar allá con ellos. Tal vez sean dos semanas. Entonces, les ruego mucho de sus oraciones, hermanos. ¿Verdad? Pensaba irme en mi carro, pero no sé. ¿Verdad? Todavía no me siento decidido. ¿Verdad? Porque hay algunas cosas que tengo que llevar y no puedo llevarme todo eso. En avión, por el peso. Y hubo un hermano aquí que me dio casi 50 Biblias. Entonces, gracias a Dios por ello, porque de todo ese material se carece allá. ¿Verdad? Ya es difícil. Estamos en una área donde no llegan ni el frío, hermanos. ¿Verdad? Puro calor. ¿Verdad? Entonces, como nosotros nos hacemos de material, de folletos, Biblias y literatura, es cuando vamos a las conferencias, sea para Monterrey, o acá para este lado de Veracruz. Hay una iglesia grande allá en Coyucla. Está como a dos horas, hora y media allí de Poza Rica, hacia la sierra. Son puros indígenas, son totonacas ellos. ¿Verdad? Y es de la manera que nosotros tenemos material. ¿Verdad? Y siempre pido o ando pidiendo a los pastores y llevo bastante. Y ya cuando llego por allá, pues lo distribuyo entre los misioneros. ¿Verdad? Entonces, oren a Dios por ello, hermanos. La verdad, estoy pidiendo a Dios que me provea de un buen vehículo para poder llevar más cosas para allá. ¿Verdad? Y poder estar ahí apoyándolos de esa manera, por medio de Biblias o literatura. Y pues, sirviendo con ellos, creo que mi ministerio va a cambiar un poquito. ¿Verdad? Voy a seguir los pasos del apóstol Pablo. ¿Verdad? Voy a hacer puros viajes misioneros, hermanos. Y pues, oren a Dios por todo eso. ¿Verdad? Estamos orando a Dios por un colaborador ahí para Santiago. ¿Verdad? Si alguien de aquí tiene el llamado y quiere servir a Dios, pues ya sabe, hay un lugarcito allí en Santiago, Escuincla. ¿Verdad? En Huichol significa ciudad de perros. ¿Verdad? Y no hay muchos perros, hermanos, porque los agarran para la birria, para Guaguacua. Así que allá son Chivito Labrador y Guaguacua, hermanos. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que... Ah, y hermanos, entonces, oren por favor, hermanos. Ya estamos allí, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 42. El título, hermanos, del mensaje, le he titulado, Seamos una iglesia unida. No más una. Los demás no quieren ser unidos. ¿Verdad? Vamos a estar como perros y gatos. ¿Verdad? No, hermanos, hace años ya llovió y hubo elotes. ¿Verdad? Cuando empezaba yo a estudiar, hermanos, para la preparación para el campo misionero. Cuando yo empecé a estudiar el libro de Hechos, yo le pedí a Dios, llegando a este capítulo, Señor, ayúdame, que cuando Tú me envíes, yo pueda tener una iglesia así como esta. Que pueda llenarme de hermanos, ¿verdad? Que podamos estar unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo objetivo. Y la verdad, hermanos, que pude experimentar todo esto en los tres lugares donde Dios me ha puesto. ¿Verdad? No solamente para hacer campañas evangélicas, para ganar almas, sino hasta en trabajo, hermanos. ¿Verdad? Recuerdo allí en Zacatecas, andaban de los niños, las hermanas, arrimando bloques, arrimando varillas, cuando echamos toda la loza, ¿verdad? Hasta los niños en cubetitas, andaban llevando concreto, y era algo hermoso, hermanos. Entonces, pude ver que cuando hacemos a un lado nuestras indiferencias, ¿verdad? Y a veces nuestros caprichos, los hacemos a un lado, hermanos, y miramos hacia el objetivo que es Cristo, y lo que queremos, ¿verdad? ¿Para qué nos salvó Dios? Y es, deja uno cualquier cosa, hermanos. Por poner su granito de arena, y decir, todo sea por el bien de la obra de Dios. ¿Verdad? Yo, le soy sincero, yo oraba a Dios, ¿verdad? Y le pedí al Señor, desde que salí de Nayarit, y que hubiera la oportunidad, y quería traer este mensaje, de ser una iglesia unida. La verdad fue lo que, a mí en aquellos años, hace casi 28 años, que conocí al Señor aquí, y pude ver, hermanos, la sencillez de los hermanos, la armonía que había en los hermanos, el gozo que se reflejaba en los hermanos, y yo me quedé, hermanos. Yo venía del mundo golpeado, hermanos, y yo era muy, no, hasta la fecha no he sido muy social, ¿verdad? En aquellos años menos, me decían el limón por amargado. Entonces, cuando llegué, y me cobijaron, hermanos, de amor, dije, gracias Dios. ¿Verdad? Ese día, cuando yo recibía a Cristo, uno de los hermanos que se veía atrás, ¿verdad? Cuando entré, me dieron la bienvenida, me llevaron casi hasta la banca, me sentaron, ¿verdad? Y este hermano me dijo, hoy usted se va a llevar un regalo. Y yo pensaba, hermanos, en algo material. Pero el regalo que llevaba, hermanos, fue la salvación de mi alma. Y cuando yo iba saliendo, hermanos, ya para la casa, uno de los hermanos agarró su Biblia, y me dice, tenga, se la regalo. Que Dios lo bendiga. Y, hermanos, había acabado de llorar yo, y otra vez se soltó a Maldalena a llorar, ¿verdad? Porque yo nunca había tenido una Biblia en mis manos. ¿Verdad? Y cuando llegué allí a un parque, y esa fue la última vez que yo jugué un partido de fútbol, y no sé, Dios me llenó en ese momento de convicciones, ¿verdad? Todavía entré a la iglesia con una cajetilla de cigarros, ¿verdad? Y los hice pedazos, los tiré a la basura, me puse a leer la Biblia, y estaba entendiendo lo que yo estaba leyendo, hermanos, y me estaba llegando al corazón. Así que yo les dije allí a los amigos, ¿saben qué? Es la última vez que yo vengo a jugar con ustedes. Ya no puedo. ¿Verdad? Y todos en el campo se hincaban, y se echaban machetazos, se persinaban, y yo me puse a orar. ¿Verdad? En mis palabras, como sabía, era el domingo que había sido salvo. Y de ahí, hermanos, todo, todo, todo cambió, fue diferente a mi vida. Y, y ver, hermanos, ¿verdad? Muchas cosas, y ahorita la vamos a ir viendo, y, y se puede lograr, hermanos. ¿Verdad? Dios no puede poner una carga en nosotros que no podamos llevar. Dios ha dejado estos temas, hermanos, y, y es esto como testimonio, es la, la vida de los primeros cristianos, era la iglesia primitiva, hermanos, ¿verdad? Donde empezó la iglesia de Cristo en el libro de Hechos, y, y, y vemos, hermanos, todo lo que se alcanzó, ¿verdad? Muchisísimas almas, millones de almas fueron salvos, y, y, y yo creo que se puede. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner, hermanos, lo que es de mi parte. Si, verdaderamente, yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿verdad? Las almas no son del pastor, no son nuestras, las almas son de Dios, hermanos. ¿Verdad? Y es a Él a que glorificamos, y es a Él a que nosotros servimos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hechos, capítulo 2, versículo 42, y ayúdenme a leer, hermanos, en el versículo 47, nos unimos todos, y dice la palabra de Dios, Hechos 2, 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Todos los que habían creído, note aquí, hermanos, todos los que habían creído, estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común, ¿qué? Siguiente versículo, hermanos. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, y en el partimiento, el pan en las casas, comían juntos, con alegría, y sencillez de corazón, todos juntos, el 47, alabando a Dios, y teniendo favor, con todo el pueblo, y el Señor, en el día, cada día, y desean, los que habían creído, vamos a orar, amado Dios, nuevamente, Señor Jesús de Nazaret, estoy humillado, delante de tu presencia, Padre, para pedirte Dios, que usted limpie mis labios, que limpies mi corazón, y que tú seas Señor, el que hable Señor, que usted ponga, ese carbón encendido, Dios, y danos Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, lo que necesitamos Señor, sé que tú nos has salvado Señor, con un objetivo Padre, ayúdanos por favor, tú sabes Señor, el deseo, de su siervo Padre, de lo que hay Señor, en su corazón, sabes Señor, que yo estoy agradecido, con usted Padre, por este lugar, porque fue el lugar Señor, donde tú me salvaste, fue el lugar Señor, donde tú me enviaste, fue el lugar Señor, donde yo, me casé, y presenté a mis hijos Señor, gracias Padre, por todo lo que tú das Señor, rogamos Señor, que usted, en este momento, me quite del medio, y que tú seas Señor, el que hable, y toque nuestros corazones, porque todo esto, yo te lo oro, y te lo pido, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén, y amén, puede tomar asiento hermano, gracias, ahora hermanos, como empezó, todo esto, como se, empezaron a unirse, miles, y, y, y hasta millones, de personas hermanos, y eso empezó, en el versículo 36 hermanos, aquí, el apóstol Pedro, armándose de valor, aquel que negó, al Señor hermanos, aquí vemos, con una, con una manera, diferente hermano, lleno del Espíritu, de Dios, y tuvo el valor hermano, de enfrentar, a esta gente, versículo 36, dice, sepa pues, ciertísimamente, la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros, crucificaste, Dios le ha hecho, Señor y Cristo, versículo 37, note lo que dice, dice, al oír esto, se compujeron de corazón, y dijeron a Pedro, y a los otros apóstoles, varones, hermanos, que haremos, usted conoce, la historia, hermano, usted sabe, quien fue, el grupo, que llevó, a crucificar, a nuestro Señor, Jesucristo, y aquí, el apóstol Pedro, hermano, les está diciendo, a ellos, y, y sin temor, sin miedo, hermanos, él viene, y les habla, dice, a este Jesús, a que vosotros, crucificaste, Dios, lo ha hecho, Señor, ahora, ellos, hermanos, esta otra palabra, al oír esto, se compujeron, les dolió, en su corazón, hermano, esa actitud, que ellos tomaron, hacia Jesús, porque vieron, hermano, todo lo que Jesús, les dijo, hermano, lo que venía, en la palabra de Dios, se cumplió, porque era Dios, mismo encarnado, en Jesucristo, y ellos, hermanos, se habían dado cuenta, que, que era el verdadero Dios, hermano, al que habían ellos, dado voto, para que lo crucificaran, y lo mataran, pero ahora, hermanos, hay una oportunidad, para ellos, se presenta, Pedro, y les dice, hermano, les habla, el hecho, mal que ellos, habían hecho, y por esas palabras, hermano, que, que, que les dijo, Pedro, hermanos, les dolió, en su corazón, ellos, y llegaron, a los pies, del Señor, y es aquí, donde habla, hermanos, y dice, el versículo, 40, dice, y otras, y muchas palabras, tesificaban, y les exhortaba, diciendo, se salvo, de esta perversa, generación, así que, aquel, así que, los que habían recibido, su palabra, fueron bautizados, y se añadieron, aquel día, como tres mil, almas, ¿quién es así? ¿cuántas salmas había? Tres mil, ¿quiénes eran? Eran judíos, ahora, dice el versículo, 42, dice, y perseveraban, en la doctrina, de los apóstoles, y en la comunión, unos con otros, y en el partimiento, del pan, y en las oraciones, sabe que Dios, puede hacer, grandes maravillas, en nuestra vida, cuando tú, te pones, en la mano de Dios, y todo parte, cuando hay un arrepentimiento, sincero, del corazón, es, ellos tomaron, convicciones hermano, de perseverar, de seguir, en la doctrina, de los apóstoles, no les llevó, mucho tiempo, entender hermanos, aquí no dice, que les dieron, un estudio, respecto al bautismo, para que ellos, tomaran, esa convicción, y se bautizaran, y dice, que fueron como, tres mil, que fueron añadidos, a la iglesia hermano, ahora, que pasó con ellos hermano, versículo, cuarenta y tres, y sobrevino, temor, a toda persona, y muchas maravillas, y señales, eran hechas, por quien, por los apóstoles hermano, versículo cuarenta y cuatro, dice, todos los que habían creído, estaban que, juntos, y tenían, en común, todas las cosas, que significa esto hermanos, había diferencias, entre ellos, no, que fue lo que ellos, que fue lo que Dios, propuso en su corazón, de ellos, de que ellos, vieran hermano, la necesidad, que se tenía, de alcanzar, a más gente, a los pies de Cristo hermano, ellos acabaron hermano, con su, con su religión, completamente, hubo una entrega, completamente, al Señor, y al servicio, de Dios hermano, de que ellos, miraban hermano, el testimonio, de aquellos, que los habían alcanzado, de lo que, que ellos, habían creído hermano, lo vivían, y lo demostraban, con sus hechos, y por eso, en el versículo, cuarenta y tres, dice, que sobrevino, temor a toda persona hermano, toda la gente, quedaba maravillada, de ver hermano, estos hombres, campesinos hermano, que no tuvieron, estudios, que, eran del divulgo hermano, de los más bajos, de la sociedad, como Dios hermano, los ungía, con su santo espíritu, como Dios, los llenaba, con poder hermano, y como predicaba, la palabra de Dios, con denuedo, y esa gente, se maravillaba, se maravillaba, perdón, porque ellos, sabían, quién eran esos hombres, eran hombres, que habían seguido, a Jesús hermano, eran hombres, que habían fallado, a Jesús hermano, en varias ocasiones, pero aquí, en este momento hermano, Dios los llenó, de su santo espíritu, y Dios los usó, de una manera especial, pero ellos hermano, vienen un quebrantamiento, así como, Pedro, cuando negó al Señor, dice la escritura, que él lloró, amargamente hermano, y que llorar amargamente hermano, es desgarrar, mi garganta, es desgarrar, mi corazón hermano, y a veces, ni levantar, mis ojos a Dios, y decirle Señor, te fallé, y Pedro, le había dicho hermano, que él no lo iba a negar, como muchos de nosotros hermano, queremos ser útiles, a la obra de Dios, y de repente hermano, le fallamos a Dios, y sabe porque hay esa falla, porque como Pedro, confiamos, en nosotros mismos, Pedro hermanos, recibió una gran lesión, de esto, cuando viene Jesús hermano, después, que resucitó, él los vuelve a juntar, vénganse, yo los salvé, yo los eligí a ustedes, con un propósito, yo no quiero que esté llorando, Pedro más allá, yo no quiero que vayas, y seas otra vez pescador, yo te llamé, por algo especial, que tengo para ti, y aquí, nuevamente, el Señor los une, y ellos son llenos hermano, del Espíritu Santo, vemos enseguida hermanos, el mensaje, que da Pedro, que alcanzó, más de tres mil almas, y que otra gente, lo estaba escuchando, en su propia lengua, y Pedro no estaba, hablando lenguas hermano, era el Espíritu Santo, que le daba entender, a cada una de esas personas, que hablaba de, diferentes idiomas, que es lo que Dios, puede hacer hermano, con cada uno de nosotros, Dios puede hacer, grandes cosas hermano, pero yo tengo que hermanos, como dijo Juan, es necesario, que él crezca, pero que yo mengue, es necesario, que él sea glorificado, y que yo me haga un lado, es necesario, de que él, de ponerme yo, en las manos de Dios, que él me llene, con su Santo Espíritu, y que me haga ese instrumento, útil para su obra, y cuando nosotros, nos hacemos siervos, de Dios hermano, Dios empieza a usar nuestra vida, Dios empieza hermanos, a darnos talentos, Dios empieza a darnos dones, que son útiles, para su obra hermano, la gente quedaba maravillada hermano, de ver el valor, que tuvo Pedro hermano, de venir, enfrentarlos, y decirles sus verdades, a ellos hermano, y que por la palabra, de Pedro hermanos, ellos se compugieron, de corazón, ellos se doblegaron, ellos reconocieron, y dijeron, ahora que quieres que hagamos, y lo dice, en el siguiente versículo hermanos, un versículo, que sacan a veces, muchas iglesias, fuera de contexto, que es el bautismo, lo que se debe de usar, pero es exclusivamente, para judíos, yo digo, si tú eres judío, tú bautizas, en el nombre de Jesús, ahora que significa, en el nombre de Jesús, significa, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Dios, Dios ha dado una orden, como debemos, de ser bautizados, y ellos hermanos, tienen el conocimiento, de Dios, y Pedro dice, ahora bautice cada uno, para el perdón, de los pecados, en el nombre de Jesús, y ellos llegaron hermano, ahora, vemos que ellos, se acercaron a la iglesia, que tenían en común, todas las cosas, y que estaban juntos, y hasta donde llevó hermano, todo esto hermano, la entrega, verdad, versículo 45, dice, y vendían sus propiedades, y sus bienes, y lo repartían, a cada uno, según la necesidad, que pasaría hermanos, si nosotros, lleváramos a cabo esto, se fueron, o sea que no quieren vender, las casas, no quiere repartirlo, a los, a los misioneros, no quiere hacer nada, por la obra misionera, lo pensarían, o sea, sabe que he llegado, yo a pensar hermanos, el día, cuando Dios, me recoja, no me van a echar, la, si llego a tener, propiedades, ahí en el cajón, ni el carro, yo he aprendido, una cosa hermanos, y a muchos pastores, no les gusta mi manera, de pensar o de ser, había unos que me decían, pastor, no hagas casa ahí, para que haces casa, en la iglesia, haz en otra parte, déjalo de la iglesia, a la iglesia, y ya, no metas tus vehículos, a ti te cuesta, digo, hermano, sabes que me los dio, y si Dios, me los dio hermanos, es para usarlos, en su obra, y yo nunca, le he pensado hermanos, he llegado a tener, dos, tres vehículos, y para la ruta, se me han acabado hermanos, pero es, son para el servicio, de la obra de Dios, todo lo que he hecho, allá hermanos, y en los lugares, que he estado, digo, es para el Señor, he metido mi trabajo, he metido dinero, muchas cosas hermano, mi familia, mis hijos, trabajando allí, y yo sé, para quienes, todo eso hermano, pero hay muchos, que no piensan, igual hermano, vemos a veces, la necesidad, que se hay hermanos, tú lo has escuchado, con los pastores, que han estado predicando, estos días pasados, y, 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 todo lleva a un objetivo hermano, yo no sé, si captarte los mensajes, y, y que era lo que, eh, Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere tratar, con nosotros, y lo que Dios quiere tratar hermanos, es que seamos una iglesia, unida, si somos una iglesia unida hermanos, podemos hacer, grandes cosas para Dios, pero aquí es, es el lado hermano, donde yo tengo que acabar, con mis indiferencias, esta gente hermano, había sabido hermano, se entregaron de corazón, ni sus riquezas, ni su dinero, ni sus propiedades hermano, no las pensaron, para dar a la obra de Dios hermano, ellos lo dieron de corazón, ellos entendieron algo hermano, que a veces tú y yo, no hemos entendido, que todo lo que tenemos, es de Dios hermano, nuestros hijos son de Dios, aquí nomás, lo estamos, son prestados, estamos encaminándonos, en las cosas de Dios, lo que tenemos, le pertenece a Él hermano, pero muchas de, de las cosas que tenemos hermanos, no los usamos, para la obra de Dios, la verdad, y ahora que, primero Dios hermano, que vaya para allá, voy a tomar video, para que ustedes vean, las condiciones, que viven los, los misioneros allá hermano, como, como viven ellos, como están trabajando, verdad, la mayoría de ellos hermano, no tienen sostén económico, y allá, así se tiene que trabajar, en lo secular, y estar al frente, de la iglesia, y es pesado hermano, y yo te lo digo, por experiencia, porque así, así, estuve yo, trabajando, todo este tiempo, trabajando en lo secular, y estando al frente, de la iglesia hermano, y aquí hay algo importante hermano, que la palabra de Dios, o Dios nos está tratando, de decir hermano, debemos llegar, a estar, versículo 46, dice, perseveraban unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan, en las casas, y comían juntos, con alegría, y sencillez, de corazón hermano, eso es lo que nos hace falta, a nosotros, que seamos más sencillos, que seamos, de un corazón limpio hermano, que seamos, alguien hermano, que esté dispuesto, a servirle a Dios hermano, alguien que se levante, y que diga, Señor aquí estoy, trata conmigo, sé predicar, me he preparado, para ello Dios, dime el lugar donde, y la iglesia unida hermanos, está orando por ellos, la iglesia unida hermano, pasa oración, por los hermanos, por el pastor, por los líderes, por los maestros, por todo hermano, era lo que estaban haciendo ellos, estando unidos, en oración, y sabe que la oración, tiene poder hermano, y bastante poder, y aquí se está viendo hermano, no está hablando, de solamente, cinco personas, salvas o bautizadas, está hablando, de tres mil personas, que llegaron a los pies de Cristo, y fueron bautizados, y se añadieron a la iglesia, y perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el trabajo, despojándose, de sus riquezas, de sus propiedades, y de repartirlos, aquellos hermanos, según la necesidad, que había, y aquí muchos de nosotros, a veces, hay necesidad, de algún hermano, o que está pasando mal, y tú lo sabes, y que le dice, a este hermano, voy a orar por ti hermano, voy a orar por ti, y la Biblia, nos enseña otra cosita, más hermano, si tú tienes algo, ¿por qué no le das? y lloras también por él, sabe que si nos unimos hermano, podemos hacer grandes cosas, para Dios, muchos de nosotros hermanos, lo vivimos aquí, hace, unos 27 años atrás, que se empezó, a trabajar hermanos, y yo recuerdo, aquellos años hermanos, de, de mi juventud, verdad, yo no sabía, dar bien el plan, de salvación, pero si podía hablar, y darle un folletito, a alguien, de decirle, sabes que Cristo te ama, y empezamos hermanos, los jóvenes, sin que el pastor, nos dijera, vayan a ganar almas, allá la reside, la aventura, ahí se me pone, el pastor no nos decía nada hermano, nosotros lo hacíamos, llegamos a tener, un buen líder, de jóvenes hermano, un líder, que, que pensaba hermanos, en que la juventud, creciera en lo espiritual, y no tanto, que anduviera, de paseos, y todo eso hermanos, que le llaman, creo actividades, o no sé, verdad, así es que, a las 5 de la mañana hermanos, estábamos en la reside, ventura, repartiendo folletos, hasta las 10 de la mañana, terminábamos de allí hermanos, y nos íbamos a la, a la, ruta que teníamos, de apartamentos, y a repartir evangelio hermanos, folletos, y todo eso, y hasta la 1, o 2 de la tarde hermanos, veníamos echando un lonche, o algo hermano, y era un grupito, más o menos, grandecito, y todavía recuerdan, mucho, todo esto, varios jóvenes hermanos, se servía, se miraba la alegría, todo hermano, verdad, se llegaba a un visitante, se le acercaba, y por eso, el amor hermano, ahora llega un visitante, y a veces lo que hacemos, verdad, siempre nos juntamos, el grupito que tenemos, y al visitante, no vamos, ni, ni hacerle un plática, ni, ni saludarlo, bienvenido, yo le bendiga, no gusto que esté aquí, no hay eso, verdad, y eso será unidad, eso será lo que Dios quiere, y por eso la persona ve, y ve la indiferencia, de nosotros, a veces nos topamos, en el estacionamiento hermano, verdad, y no nos dijimos, ni un saludo, ni nada, ni Dios te bendiga, nada, y yo se los digo, porque así me pasó a mí, cuando yo llegué aquí, verdad, y será, yo creo por la cara, de sargento mal pagado, que tengo, verdad, y decir, a este hermano, no, no quédese cercano, porque este es de pocos amigos, verdad, pero no, no se cree hermano, las apariencias engañan mucho, verdad, bastante hermano, verdad, pero que es lo que había con ellos hermano, estaban unidos, ahora, versículo 47, alababan, a quien, a Dios, y tenían favor, con todo el pueblo, y el Señor, añadía, cada día, que, a la iglesia, los que habían, de ser, de ser salvos, hoy hermanos, a veces, mirábamos, en aquellos años, que eran los jueves, cuando se salía, a, entre semana, a ganar almas, daban dos dólares, y un platito de comida allí, te lo comías, y salían los americanos, y mexicanos, y vámonos, verdad, y era un grupo hermano, se llevaba un vas grande, lleno de gente, y aparte, los sábados, y yo, una o dos veces, que he venido aquí, veo la diferencia, somos un grupo, más o menos hermano, ¿y qué estamos haciendo? ¿cómo queremos, que la obra de Dios, crezca hermano? ¿cómo quiero, llevarle yo fruto a Dios? nos hemos llegado, a conformar, con que yo ya, soy salvo, estoy seguro, de mi salvación, y la gente, no me interesa, para nada, eso no era el pensamiento, de ellos hermano, ellos pasaban, orando, en el templo, en sus casas hermano, como lo hacían, también los jóvenes, si se acuerdan, en diferentes hogares, cada lunes, íbamos y hacíamos oración, diez o quince jóvenes, y algunos se quedaban, hasta roncando ahí hermanos, orando hermano, buscando la comunión, unos con otros, y miramos la, la armonía, que se había en la iglesia hermano, y si a usted, a mí nos importa, la obra de Dios hermano, debemos de acabar, todo eso, y de ser una iglesia unida, de llegar, y decirle al Señor, sabes que Dios, acaba con todo lo que, lo que hay aquí en mi corazón, yo les decía, a veces parecemos niños, encaprichados hermano, verdad, y Dios quiere hombres, no quiere niños, encaprichados ahí, que se tiran al suelo, con la pacha, o la mamila ahí, Dios quiere siervos hermano, que se entreguen, que busquen al Señor hermano, si Dios nos ha rescatado, nos ha rescatado, nos ha rescatado, con un propósito, así como ellos, ellos entendieron hermano, el propósito, y ellos lo llevaron a cabo hermano, ellos tenían una, una estabilidad hermanos, que es lo que se debe de tener hermanos, para continuar con el, con el trabajo, con la obra de Dios, Hechos 4, 19 por favor, alguien que lo tenga, que lo lea por favor, al 20, amén, no podemos, de decir lo que hemos visto y oído hermano cuando tú sabes de donde te ha sacado el Señor lo que Dios ha hecho en tu vida no puedes callar no puedes callar hermano es de hacerlo, es de compartir mi fe hermano con alguien más sabiendo que que esa alma hermano puede irse al infierno, puede morir ese día y Dios te la ha puesto en tu camino y por nuestra apatía hermano a veces no le hablamos a esa persona hace algunos años que estuve en Morelia conocí a un vendedor de camarón y nos hicimos medios amigos iba seguido allí cada noche a tomar café conmigo allá a la pescadería, ya cuando iba a cerrar y siempre le gustaba algo que le compartiera de la palabra y él me alegaba que el hombre había nacido del mar y que sabe que y le digo pues muéstrame en la Biblia que el hombre nació del mar y yo te voy a mostrar con la Biblia de donde Dios creó al hombre y así empezaba y se llamaba Jorge le digo a Jorge déjate de cosas Dios no es una casualidad de que tú me hayas conocido a mí Dios está interesado en ti Dios te ama Dios quiere salvarte Dios quiere perdonar tus pecados porque en cualquier momento tú puedes morir y si vas a morir sin Cristo tú te vas al infierno a los días me hablan del ministerio público porque él traía una tarjeta ahí de la pescadería me hablan que lo habían asaltado y le habían dado un balazo en la sien ¿tú crees que tuvo un momento de arrepentirse? no y de ahí yo entendí una cosa que es importante hablar a cualquier persona que Dios pone en nuestro camino o a nuestro lado esta iglesia creció hermano estos vemos aquí a Pedro y a Juan que los meten a la cárcel hermanos por hablar la palabra los intimidaron ahora vamos a allí por favor a Hechos 20-24 alguien más que lo lea por favor que está diciendo Pablo de ninguna cosa hago caso ¿verdad? tú y yo tenemos ese detalle ese error que de todos hacemos caso ¿verdad? y ya esas cosas que hacemos caso nos desaniman y ya no queremos ser una iglesia unida ya no queremos trabajar para el Señor ya no quiero cumplir con mi ministerio y aquí había aprendido algo el apóstol Pablo de haber llegado a los pies de Cristo de haber sido un asesino de cristianos hermano como Dios tocó su corazón y las convicciones que él tomó y él está diciendo aquí pero ni ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios estamos dando testimonio de ello en nuestras oraciones está nuestra iglesia hermanos porque sea esa iglesia unida decir Dios trabaje por favor en mi corazón yo le vuelvo a decir hermano todo es posible para Dios lo que pueda ser imposible y los predicadores que hubo aquí lo recalcaron lo que puede ser imposible para nosotros para él es posible pero yo tengo que hacer algo hermano yo nada gano hermanos con estarme quejando con estar allí hermanos y yo le digo una cosa hermanos cuando usted hace una cosa algo para Dios de corazón Dios llega a bendecirnos y yo lo pude ver hermanos en la prisión en el cerezo en Molina Michoacán era un grupo de presos problemáticos asesinos y y Dios pudo ver hermanos la mano de él cuando fueron cayendo los los pesados hermanos y muchos de allí me decían pastor usted no tiene miedo de hablar con él y sabe que clase de persona es digo no porque nunca estoy solo andan tres conmigo y tres bien poderosos verdad que ni saben con quien se meten y allí hermanos un asesino hermanos un matón iba entrando me paró en seco y me dijo a ver quiero hablar contigo te he escuchado allá en la cancha de básquetbol y quiero que me muestres a veces si es verdad y a veces Dios está interesado en mí digo si lo puede estar seguro si seguro pero si tú lo haces de corazón si usted lo hace de los labios para afuera tu oración va a quedar ahí y necesitas hacerlo de corazón y Dios puede cambiar y transformar tu vida en este instante y tuve la bendición hermanos de llevar a ese preso peligroso a los pies de Cristo y era el primero que me estaba esperando cuando yo entraba con mi moral con literatura el que me ayudaba y me recibía con un refresco tenga pastor ahorita viene medio sudado el director del centro penal me habló y me dijo que hiciste o que haces vemos a todos ellos unidos por las noches ellos están leyendo la Biblia y lloran que has hecho con ellos simplemente hablarles la palabra de Dios y decirle que Dios los ame que Dios está interesado en ellos y así como esa gente hermano hay gente a nuestro alrededor y si Dios ha dejado esta obra es con un propósito Dios quiere que estemos unidos hermano la unidad hace la fuerza podamos hermanos le vuelvo a decir dejar completamente nuestras diferencias y doblegar nuestro corazón y decirle Señor yo quiero hacer algo por ti Padre los años hermanos pueden llegar y podemos irnos sin deser de bendición para Dios hermano dice la palabra y tu lo sabes los ángeles anhelan hacer la obra de nosotros los ángeles si están unidos y Dios quiere que nosotros lo estemos hermano quiero invitarte que clines tu rostro por favor pastor pase gracias gracias